miren cómo está la nieve está cayendo mucha nieve aquí está feo esto esto sí que está puro hielo todo está lisa la calle como vea está difícil la vida vea y esto sí que está duro y aquí en las calles como le echan pues le pasan tirando pura sal ajá se ven limpias pero si ven a los lados o si a los lados está feísimo se ha hecho se ha ido a los lados lo que es el hielo el hielo se cuaja ya a los lados acá de aquí para allá está liso vea y esto aquí sí está liso todo esto vea es puro hielo hielo ya cuajado aquí quiere mucho y sigue cayendo vea sigue cayendo más hielo más nieve está casi que está liso todo esto vea sigue cayendo puro hielo vea esto está difícil esto sí que está de cuidado todos los árboles arriba vea bien blanquitos de puro hielo sí yo aquí vengo de la tienda de de comprar un pancito con azúcar y cafecito pues nomás dan ganas de tomar puro cafecito pancito y ya que pues sí que se puede hacer sí le digo esto está bien difícil está triste de pura nieve esto puro hielo ya se cuajó esto esto cuando está cayendo es así como una espumita no pero ya luego pero ya luego que 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 ya queda en la calle que ya tiene sus horas de haber asentado de haber caído se hace se hace hielo esto se hace durísimo esto está liso ya se ven los primeros coches volteados sí esto está feísimo acá vea sí vea esto sí que se ha puesto mero difícil ya golpea mucho el hielo ya está bien ya está como bien empujado golpea mucho sí me voy a ir por acá a ver cómo me va aquí está liso vea aquí sí que está vea aquí sí está